Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos. Y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios, corazón, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Vamos a utilizar más lo que es la frecuencia del cuenco tibetano, lo que dice la intuición y las cartas también. La lectura bonus es sobre todo para que tú te encuentres contigo mismo. Hablaremos de tu ex, pero poco, te soy sincero, ¿vale, mi querido Capricornio? Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, quiero que cierres tus ojitos si puedes y si no, más adelante vuelves a ver otra vez el video y buscas un lugar donde puedes estar tranquilo, tranquila, porque muchas personas con el sonido del cuenco tibetano a veces también pueden visualizar algo, mi Cordero de Dios. Y gracias por tu apoyo, corazón. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. 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 Muy bien, cariño. Hay una imagen capricornio que he podido ver con el cuenco tibetano, como si fuera un jovencito, una jovencita, pero es como que está asustado, asustada capricornio. Bueno, siento que en algún momento de tu vida tú te has sentido como un poco desplazado, desplazada, ignorado, ignorada, o simplemente corazón, como que tú has sentido que el mundo entero te daba lo que es la espalda. No sé por qué siento, mi querido capricornio, que muchos de ustedes existe o ha existido alguien como que hubiera habido como un maltrato psicológico. Vamos a ponerlo así, como que una persona te pone un poco nervioso, nerviosa, como que hubo una persona que siempre te mantenía, como se dice, asustado, asustada capricornio. Para muchos de ustedes posiblemente puede ser que tú lo estás viviendo actualmente. Para otros quizás esto ya pasó. Para un grupo de ustedes capricornio puede ser pareja, puede ser los padres también, o una persona que te hacía sentir mal mi Cordero de Dios. No todo tiene que ser pareja, ni todo tiene que ser familia. A lo mejor de repente, cariño, lo que yo estoy viendo con el cuenco tibetano está relacionado con tu trabajo, con tu proyecto. A veces hay acosos laborales también. Siento, mi querido capricornio, que tú tienes como una lucha constante. Lo que de repente para muchas personas sería fácil pasar página, a ti te cuesta, cariño. Es como que la energía de ellos o de ellas ha afectado tanto lo que es a tu autoestima, o simplemente corazón, te ha llevado a que tú no encuentres tu camino, a que tú no tengas una estabilidad. Te ha afectado esto, mi Cordero de Dios. La otra imagen que yo he visto, mi querido capricornio. Muchos de ustedes tenían lo que es una relación maravillosa. Algo perfecto, algo magnífico, capricornio. Pero sin embargo, corazón, es como que hubieras tenido cerca al enemigo, como que una persona muy cercana a ti te traicionó, relacionado con la pareja, con la familia. Quizás de repente por eso también te noto que estás como asustado, desconfiado, desconfiada, porque esto te ha marcado, capricornio. Porque para ti, posiblemente tú hubieras esperado de cualquier persona. Pero esto te pasó a ti, mi Cordero de Dios. Te pasó a ti. Ay, cariño, cariño. Es como que me dijeras, Richard, ¿cuándo voy a parar de recibir tantas decepciones? ¿Cuándo realmente voy a conocer a una persona real? ¿Cuándo debo sentirme seguro, segura con alguien? Porque cada vez que aparecen y yo quiero darme lo que es una oportunidad o simplemente volver a confiar en ellos o en ellas, mi querido capricornio, terminas decepcionado. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Mi Cordero de Dios. Vamos a ver, corazón. Cariño, tranquilo, tranquilas. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Scorpio. Capricornio. Cierras con un cáncer. Te han hecho mucho daño, ¿no, corazón? Por eso esa imagen de esa criatura que está como asustado, como asustada. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, cariño. Luego, yo voy a intentar canalizar qué te quieren decir tus guías. ¿Vale, corazón? La letra B, la letra H, la letra Y, la letra V. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido capricornio. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, corazón. Me sale la carta del seis de bastos. Quiero que te fijes bien en la carta. Nada es por casualidad. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está prácticamente saliendo de un infierno, de un incendio. Aquí al fondo, hay un personaje pequeñito que se queda como si no estuviera pasando nada. Cordero de Dios. En algún momento, tú, mi querido capricornio, has intentado resolver esta situación de una forma pacífica con una persona que posiblemente tu mundo lo volvió lo que es un infierno. Para algunos puede ser pareja, para algunos puede ser familia, una persona cercana. Pero siento, mi querido capricornio, que ellos, este pequeño personaje que tú ves aquí al fondo, simplemente no quiso escuchar de razones. Simplemente, cariño, se quedó en su mundo. Y esta carta te dice, si tú en estos momentos, capricornio, estás intentando hacer entender a alguien que lo que está haciendo no es correcto o que se puede rescatar y esta persona, cariño, no intenta rescatarse o hace caso omiso a lo que tú estás aconsejando, capricornio, pues simplemente tienes que rescatarte tú. Porque si no, vas a vivir lo que es un infierno, cariño. Y si tú te das cuenta que hay un personaje adelante que para muchos de ustedes puede ser familia, puede ser hijos, puede ser tus padres. Hay personas, cariño, que dependen de ti. Hay personas, cariño, que aunque tú de repente en algún momento te sientas solo, o te sientas sola, que nadie te entiende, o que simplemente nadie te valora, no es así. Aquí hay alguien que depende de ti. Puedes ser hijos, puedes ser familia, puedes ser padres. Porque aquí hay un personaje, cariño, que intenta rescatarse, pero tienes que soltar algo, capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Vale, corazón? No se puede ayudar a alguien, mi querido capricornio, que no se deja ayudar. Es como que tú, ¿sabes qué me dicen con esta carta? Antes de pasar al tarot de la niu. Es como que tú estabas dispuesto y dispuesta a perdonar todo. Tú estabas dispuesto o dispuesta a pasar página. Pero sin embargo, es como que ellos no. Se encerraron en su mundo, en su historia. O simplemente, corazón, ellos creían o creen que en el lugar donde están es el correcto. No. Van a terminar mal o ya están terminando mal. Este es el cielo, este es el infierno, cariño. Tú has querido rescatar, tú has querido perdonar a alguien, pero no se ayuda, capricornio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. La carta de la templanza. La carta de la templanza, como su mismo nombre lo dice, capricornio, es paz, tranquilidad, buscar un equilibrio. Pero recuerda que tenemos la carta del seis de bastos. Es como que tú te vas de repente a dormir de una forma tranquila, tranquilo. Y posiblemente en el transcurso de las horas de tu pacífico sueño, te dan pesadillas. Mi querido capricornio. ¿Por qué? Por ese mal recuerdo. Quizás de repente porque esa persona no se quiso ayudar. O de repente hay una persona que te culpa, te culpa de sus desgracias, cuando tú en su momento le ofreciste tu apoyo, capricornio. Y aquí sale la carta de la templanza. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Me da a entender como que tú a veces tienes como la meva culpa. La carta de los enamorados. A veces quieres hablar con ellos. A veces quieres conversar con ellos. Pero tenemos la carta de la templanza que te dice, no te compliques la vida. Su oportunidad ya pasó. En su momento tú hablaste con ellos. En su momento tú le pediste que reflexione, que medite, que no tome esa decisión, que no se vaya de casa, que no se meta con esa persona, que te escuche. Porque la templanza es una carta que te protege en este caso. Entonces, las cartas te están diciendo, no te compliques tu vida, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Me sale lo que es la carta del paje de pentáculos. La carta del paje de pentáculos, cariño. Capricornio, te preguntas tú, si alguna vez vas a volver a ser feliz. Si alguna vez encontrarás a una persona de tus sueños. O si a lo mejor de repente, cariño, alguna vez esa persona va a reflexionar, te va a buscar. Recuerda que es la carta del paje de pentáculos que nos están diciendo de oportunidades. Entonces, mi querido Capricornio, en este caso, no eres tú quien tiene que ir a buscar. Son ellos. Ellos vendrán a ponerse en contacto contigo. O ellos tienen que decirte, lo siento. Este mensaje, cariño, tú tienes que llevarlo de una forma general. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijos, puede ser una persona especial. Capricornio, vamos a ver. Me sale la carta del rey de espadas. Muchas veces estas personas Capricornio se arrepienten. Se arrepienten. Pero, si te das cuenta, este personaje corazón está mirando lo que es al suelo. Este personaje tiene como una capa. Este personaje, cariño, es cierto que le remuerde la conciencia. Pero está anclado en el pasado. A lo mejor es su conciencia Capricornio que le dice, mejor no me acerco a Capricornio porque Capricornio pues me va a tirar la puerta en la cara. Y de repente con razón, cariño. Pero este personaje te piensa porque sale la carta del rey de espadas. Pero, sabe que ha cometido algo malo. Su conciencia le puede más Capricornio. La carta de la emperatriz te ve que a ti las cosas te van bien. Ve que a ti, cariño, las cosas te funcionan. Tú has hecho un cambio. Tú vas a hacer un cambio más adelante. A lo mejor en este momento tú me dices, Richard, lo que pasa es que en estos momentos me estoy separando de una persona. En estos momentos estoy intentando hacerle entender a esta persona, pero no quieren escuchar. Lo que te había dicho al principio de la lectura Capricornio, si no se dejan ayudar, tú ya no puedes hacer nada, corazón. Pero esta persona se va a arrepentir. Mira, aquí ya hay un arrepentimiento. Se está arrepintiendo ya. Pero es como que hay algo que lo detiene. Por eso, puede ser vergüenza también. ¿Por qué no? Puede ser vergüenza. Puede ser que le cuesta pedir perdón. A lo mejor es muy orgulloso, muy orgullosa. Pero siento que ya se arrepiente. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Déjame guardar las cartas. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras, ¿vale, corazón? Capricornio. Pregunta lo que tú quieras, Capricornio. Alguien te está pensando, ¿vale? Porque saltó lo que es la carta del sol. Pregunta lo que tú quieras, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Listo. Tres grupos. Tres grupos. Opción uno, opción dos, opción tres. Ya está. Uno, dos, tres. Ahora, cualquiera de ellos. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del colgado es un no, libra. Opción dos, la carta del carro es un sí, cáncer. Opción tres, la carta de la muerte. Todo puede pasar, ¿vale? No es ni un no, ni un sí. Escorpio, cariño. La carta de la muerte no lo tomo como un no. Son cartas de renacimiento. Entonces, no lo tomo como un no yo. Vamos a ver el tarurbano. Que Dios y el universo me ayude. La carta del tres de copas y debajo tenemos la carta de la emperatriz. Cariño, corazón, felicidades. Muy pronto, muchos de ustedes, si lo deseas, vas a ser madre o vas a ser padre o vas a ser abuelo, abuela. Porque aquí hay una celebración. Si lo deseas. Porque esta carta es una carta de celebración, abundancia, tres de copas, y la carta de la emperatriz con su criatura. Entonces, si tú estás buscando ser madre, ser padre, felicidades. Si tú de repente me dices, voy a tomar agüita. Si tú me dices, Richa, no estoy preparado, no estoy preparada, pues entonces tienes que cuidarte, cariño. Bueno, cuídate, porque muchos de ustedes van a ser padres o madres, ¿sí? O abuelos, a lo mejor van a ser abuelos. Vamos a canalizar. Pero antes de eso te voy a sacar un mensaje. ¿Qué te quieren decir los ángeles? El tarot de los ángeles, Capricornio. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de los ángeles, cariño. Viene embarazo. Viene embarazo, vienen nietos, vienen sobrinos, vienen hijos. Dice, la fuerza, el arcángel Ariel, una gran fuerza interior. Desconfía de los juicios severos, perdón y compasión, mi querido Capricornio. Vale. Hay una persona que te ha hecho mucho daño. Hay una persona que te ha traicionado. Esta persona se pone en contacto contigo, o posiblemente tú te vas a enterar que algo malo está pasando en su vida. Capricornio. Entonces, corazón, todo es libre albedrío. Tú decides lo que quieres hacer con tu vida. Pero si hay algo que te puedo decir, cariño, el reino de los cielos está hecho con la energía de las criaturas. Y las criaturas, no hay resentimiento. No hay egoísmo, cariño. No hay ira. Entonces, si tú quieres, porque todo es libre albedrío, te recomendaría que perdones. Porque hay una persona que te pide perdón. Capricornio. Hay una persona que se acerca a tu vida. Todo es libre albedrío. ¿Vale? Vamos a canalizar, cariño. Voy a poner las semillas sagradas. Cierro mis ojos. Todo lo que yo pueda canalizar. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Wow, lo que yo estoy viendo, Capricornio. Hay un personaje, puede ser hombre, puede ser mujer, que te toma de los pies y de las piernas y es como que empieza a amarrarte los pies, las piernas, cariño. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que alguno de ustedes posiblemente me dice, Richard, las cosas no me están saliendo como yo esperaba. Hay alguien que te detiene. Hay alguien que no te deja ser tú, Capricornio. Hay alguien que te bloquea los caminos. Una persona como que tú lo tienes miedo. Como que tú de repente me dices, Richard, tan solo pensar en él o en ella, me pongo nervioso, me pongo nerviosa. Como que tú lo tienes mucho miedo, Capricornio. Porque este personaje te ata fuerte los pies, los brazos. Es como que estuviera amarrando a un cordero. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? ¿Alguien con las iniciales E? Hay una imagen muy desagradable, sinceramente, muy desagradable, Capricornio. Veo que se largan de las manos, veo gritos. Hay algo muy, muy fuerte. Te veo huyendo, Capricornio. Veo que estás corriendo, corriendo. No mires para atrás, cariño. No mires para atrás. Tienes que seguir avanzando, Capricornio. Siento que alguien intenta posiblemente inclusive ponerte nervioso, ponerte loco, loca. Estás lidiando con una persona que te quiere destruir, mi querido Capricornio. Quizá de repente para muchos de ustedes esto ya pasó, pero todavía es herida, esa marca todavía continúa. Hay una decepción en tu corazón. Seas padre, seas hijo. Hay una decepción. Es como que, como que tú no te esperabas esto de ellos. como que, como que te hicieron daño. Como que te decepcionó. Una persona muy cercana a ti. Muy cercana. Puede ser amigo, puede ser familia, tu pareja, muy cercano a ti. Es como que, como que en tu alrededor, como que existiera alguien, no todo tiene que ser pareja, como que existiera alguien que no quiere verte desplegar tus alas, que no quiere verte crecer, que no quiere de repente ver que tú recuperes el control de tu vida, tu autoestima, Capricornio. Capricornio. Que no quiere de repente que tú te realices profesionalmente, económicamente. Hay una manipulación aquí. Guau, lo que estoy viendo, cariño. Es que hay cosas que no puedo decir por YouTube, pero veo que se largan las manos, veo que se maltratan, Capricornio. Han llegado hasta ese punto. Me dicen que muchos de vosotros tienen lo que es una marca en base a eso. Hay una marca que tienes en el cuerpo. Hay un dolor que todavía tienes en el cuerpo. Es como si hubiera habido una fractura por un golpe, una caída, Capricornio. Hay algo, hay algo que veo ahí. Has estado mucho tiempo en cama, cariño. Has estado en cama, postrado, postrada. Has estado en cama, Capricornio. ¿Cómo te veo que lloras? ¿Cómo veo que algunos de ustedes inclusive han tenido que pasar la recuperación solos y solas? Ay, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tu vida no ha sido fácil, cariño. Dices, mamá, es como que en ese momento te hubieras acordado de tu madre, como que hubieras querido que estén ahí. Alguien intenta, alguien intenta opacar tu energía, tu luz, Capricornio. Alguien intenta prácticamente apagar tu alegría. O lo está haciendo, o lo ha hecho ya. Escucho como unos ronquidos. Hay como unos ronquidos, Capricornio. Escucho como unos ronquidos en tu habitación. No sé si tú de repente duermes con una persona que ronca o tú escuchas unos ronquidos. No sé por qué me dice algo de plata. Plata, me dice. No sé por qué me dice plata. Una moto. Escucho una moto. No conduzcas, Capricornio. Si tienes una moto, no conduzcas. Al menos por esta semana. No, no conduzcas, ¿vale? No, hazme caso. Si tienes una moto, no conduzcas en esta semana. No lo hagas. Luego. Luego de la semana, sí, cariño. Pero en estos días, no. Es como que a veces tú sientes como espasmos, como calambres en tu cuerpo. Dice, es muy curioso porque dice, Capricornio lleva como un metal en el cuerpo. No sé si es por una fractura o tú tienes un metal en el cuerpo. O de repente me dice, Richard, yo a veces tengo esa sensación como que llevo algo dentro en el cuerpo, Capricornio. Hazte una limpia, cariño. Yo voy a hacer un video. Un ritual de las velas. Voy a hacer un video. Lo voy a hacer porque yo también lo necesito. Así nos ayudamos los dos, mi Cordero de Dios. Pero muchos de ustedes tienen algo en el cuerpo. Hay algo en tu cuerpo, Capricornio. Pero no te me pongas nervioso, nerviosa, cariño. Recuerda, mi querido Capricornio, tú tienes que tener bien amoblado tu cabecita. Si tu cabecita falla, corazón, te destruyes. Entonces, ponme en los comentarios, Richard, quiero que hagas el ritual de las velas blancas. Y yo lo voy a hacer. Y juntos, vamos a sanar, Capricornio. Algo tienes en el cuerpo. Y tú lo estás notando. Tú lo sientes. Ambos vamos a sanar. ¿Vale, cariño? Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si tengo tiempo, lo hago este fin de semana. Y si no, la otra semana lo programo con tiempo. Pero dímelo. No va a pasar más de 10 días. No va a pasar más de 10 días. Porque tengo que conseguir las velas blancas. Tengo que encajar los lugares porque es un ritual. Es un ritual. Son varios pasos. ¿Vale, mi Cordero de Dios? Es esto. Algo tienes. Algo tienes. Porque esa imagen del cuenco tibetano, cariño, que hay una persona que te ata los pies, que te ata los brazos, eso es como un amarre. Eso es alguien que no te deja crecer, que no te deja avanzar, Capricornio. Vamos a ver. Las características. Para muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra y elemento agua. Algunos de ellos, cariño, económicamente está muy bien. Puede ser que sean más morenos que ustedes. Una persona que quizás está lo que es en el trabajo, en el proyecto. La luna, cáncer, problemas con la familia y problemas con los hijos. A lo mejor esta persona es de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Pero muchos de ustedes, inclusive corazón, puede ser que estás teniendo como un conflicto con una persona que tiene poder. O sea, tiene dinero esta persona, ¿vale? Pero recuerda corazón que aquí estamos para ayudarte. Te voy a sacar una carta de consejo. Tú tienes un problema. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Cariño, no suelo sacar al final el mensaje del arcángel, pero siento que lo necesitas. Armonía del espacio. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. Vale. Capricornio. Tienes que shaumar. ¿Cómo es así, Richard? Búscate palo santo o incienso y el humito pásalo de esquina a esquina en tu casa. Tienes que hacer una limpia tu espacio vital, cariño. Empieza a botar todo lo viejo, lo que no vale. Porque eso trae pobreza, eso trae desgracia, Capricornio. ¿Vale? Pero empieza por eso. Si no encuentras incienso, corazón, si encuentras ruda, con la ruda también. Déjalo remojando el agua de la ruda un día para otro. Al día siguiente esa agua es un olor insoportable, pero te va a ayudar. Te va a ayudar mi querido Capricornio. ¿Vale, corazón? Te quiero, cariño. Vamos a hacer ese ritual. No te preocupes. Lo vamos a hacer porque no me ha gustado ver que alguien te ata los pies y los brazos. Vamos a hacerlo. Bendiciones de corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, cariño.